El presidente de Huevo de Tocamilton Castañeda dio el banderazo de inicio de obra de un arcotecho del Jardín de Niños José Francisco Islas, del barrio San Pedro Jalpa. Y también eso hace enaltecer el modelo educativo que tiene este preescolar maestra, felicitaciones por supuesto, porque se nota que está haciendo un gran trabajo junto con las maestras de preescolar. Yo creo que los padres de familia, las mamitas se sienten muy agradecidos, totalmente satisfechas de que sus nenes, sus niñas a esta edad ya saben leer y ya están aprendiendo a leer.